Vive Radio Son las 11 de la mañana Valladolid 99.9 Pues hemos cruzado ya la franja de las 11 de la mañana Vamos a por esta cuarta hora de Vive Valladolid en este jueves día 9 de mayo Todavía quedan muchos temas por delante pero antes vamos a por un repaso a la actualidad de hoy El aeropuerto de Valladolid verá reducida su actividad durante la presente temporada de verano La que empezó el último fin de semana de marzo y concluye el último fin de semana de octubre Y se reducirá entre un 7 y un 10% Las compañías que operan allí han programado concretamente 916 vuelos comerciales de ida o vuelta Un 10% menos que la campaña de 2023 con un total de 151.000 a 100 Un 7,2% o menos según los datos facilitados por AENA a El Día de Valladolid Una información que eso sí conviene no olvidar que corresponde a las previsiones de las propias aerolíneas Que siempre están sujetas a posibles cambios por iniciativas de estas La inspección de trabajo ha destapado más de 600 falsos autónomos en Valladolid en apenas 5 años La provincia se sitúa así en la mitad alta del ranking nacional de las que más casos de este tipo ha visto aflorar Gracias a la actividad inspectora desplegada En total las empresas infractoras han acumulado 2,5 millones de euros entre sanciones y liquidaciones de impagos Aparte de tener que reconocer al interesado como trabajador indefinido por cuenta ajena para regularizar su situación La plataforma por el soterramiento del ferrocarril en Valladolid ha convocado una concentración para el próximo 27 de mayo Frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para reivindicar este proyecto Allí, ante el ministerio dirigido por el exalcalde vallisoletano Óscar Puente El colectivo reivindicará que los túneles proyectados en el convenio para la integración ferroviaria no son la solución Tres menores detenidos por agredir con un machete a un joven de 18 años en la tarde de ayer en Valladolid En la tarde a mediodía ayer en Valladolid en las cercanías de la Plaza de San Pablo Si bien los motivos de la agresión se desconocen por el momento A la zona se desplazó el personal sanitario que trasladó al joven agredido al hospital clínico con heridas en la cabeza Aunque su estado no es grave Los docentes de Castilla y León son los que menos cobran en España Esta es la conclusión a la que llega un informe elaborado por comisiones obreras Que destaca que la comunidad nunca supera el undécimo puesto nacional en la retribución económica de los profesores Ni en aquellos que acaban de empezar ni en los que tienen más antigüedad Una situación que para la Federación de Enseñanza Pública de Comisiones Obreras demuestra una falta de voluntad política por parte de la Junta de Castilla y León Con la que aseguran que no hay ninguna negociación Otro sindicato que también exige una negociación sobre educación con el gobierno es CSIF Que ayer anunció que si no se logran unos resultados positivos al respecto Incluyendo en el ámbito universitario Convocará movilizaciones y una posible huelga en otoño del próximo curso La UBA conmemora los 20 años de la Ley contra la Violencia de Género Con unas jornadas que han sido inauguradas esta mañana por el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero Y que clausurará la ministra de Igualdad Ana Redondo mañana viernes a la una de la tarde La Asociación Española contra el Cáncer está celebrando hoy el Día de la Cuestación Donde junto con pacientes, voluntariado y socios Salen a la calle para pedir la colaboración de toda la sociedad Para seguir impulsando y contribuyendo a la investigación en cáncer Y superar ese 70% de supervivencia en el año 2030 Hasta una de estas mesas nos vamos a desplazar en unos minutos para conocer Qué tal ha comenzado este Día de Cuestación para la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid El sabor de las ferias de antaño se va a revivir por unos días en el entorno de San Pablo Y cadenas de San Gregorio para celebrar San Pedro Regalado El mercado castellano se desplegará en Valladolid con un escaparate de oficios tradicionales y artísticos Desde hoy jueves y hasta el próximo lunes 13 de mayo con casi 80 expositores Y ambientación con actuaciones de grupos de danzas, talleres para niños O demostraciones de elaboración de diferentes artículos en vivo Y nos vamos a acercar ya hasta la Agencia Estatal de Meteorología Para conocer la previsión para las próximas horas Allí nos está esperando Javier Andrés Javier, muy buenos días Buenos días Hoy en la provincia de Valladolid las temperaturas continúan subiendo en ascenso Les adelantamos que mañana las temperaturas diurnas seguirán subiendo De momento hoy se esperan máximas de 25 grados en Valladolid, Medina del Campo y Tordesillas En cuanto al cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas En cuanto al viento, por último, será de componente nordeste Tendiendo a dirección variable de intensidad floja en general hoy Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Muchas gracias Javier Y respecto a la red de carreteras En estos momentos hay una incidencia activa en la VA-900 a la altura de Cigales Hay un obstáculo fijo que imposibilita la circulación También en él está el carril derecho cerrado en la A6 A la altura de Tordesillas en sentido decreciente de la kilometración También está ese mismo carril, el derecho cerrado en Medina del Campo Y hay un solo carril con tráfico alternado en Vega de Valdetronco Y en Valladolid, capital, nuevos cortes que comienzan hoy La calle Boston y la calle Leopoldo Cano Van a estar cerradas al tráfico durante el día de hoy y mañana La calle Leopoldo Cano lo hará entre la calle Angustias y la calle Felipe II Cortes que empezaron ayer, por ejemplo, el del Paseo del Cid O a principios de semana la calle Solanilla, la calle Magaña y la calle Antigua ¡Gracias! 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 Como comentábamos hace unos minutos y también como hemos tenido la oportunidad de conocer cada semana Quien vive Valladolid en nuestro espacio El Cáncer se habla Hoy es 9 de mayo, es el día de la cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer Y por supuesto también se celebra por las calles de Valladolid Son varias las mesas que se han ubicado en diferentes puntos de la capital y también de la provincia Donde varios voluntarios están con sus huchas verdes para que sean llenadas sobre todo de investigación Cada moneda que nosotros podamos aportar irán destinada a esa investigación tan importante Para alcanzar ese objetivo del 70% de supervivencia en el año 2030 Hasta una de esas mesas, concretamente la de la Plaza Mayor de Valladolid Se ha desplazado y está allí nuestro compañero Alberto Sánchez Casado Alberto, muy buenos días Muy buenos días Lidia, ¿qué tal? Sí, como decías, efectivamente es el día de la cuestación Donde la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid en este caso Sale a la calle para pedir la colaboración de toda la sociedad Para seguir impulsando y contribuyendo sobre todo a esa investigación del cáncer En el día de hoy, desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 y media de la tarde Y en el segundo turno, de 5 a 8, la Asociación estará presente en 50 mesas repartidas por toda la ciudad Y te voy a pedir Lidia, tanto a ti como a nuestros oyentes Que pongáis atención y escuchéis bien este sonido ¿La habéis oído? ¿Ese es el simple gesto? Lo hemos oído Al principio lo hemos oído Ahí estábamos un poco pendientes de que era Pero luego se reconoce fácil, ¿no? Es una hucha con monedas ya adentro ¿Alberto? ¿Me escuchas Lidia? Sí, 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 sí Vale, es que no se oía Que decía que con este simple gesto de echar unas monedas en una de las huchas que hay en los puestos de la asociación Estamos contribuyendo a pelear en ese combate diario que supone la lucha contra el cáncer Fondos que permitirán seguir con esta investigación y con la prestación de los servicios de apoyo a las personas con cáncer y a sus familiares Y una de las encargadas esta mañana de concienciar y animar a la gente a que done es Luisa Lobete, la gerente de la asociación en Valladolid Muy buenos días, Luisa, ¿qué tal? Hola, buenos días Un día imagino marcado en el calendario para vosotros Centrado en ese gesto, como decimos, ese gesto que acabo de hacer yo, el de donar Cuéntanos la importancia que tiene en el día de hoy y también en el resto, por supuesto Lo que hacemos es salir a la calle para que la gente para empezar nos ponga cara tanto a los profesionales como a los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer Que hagan su aportación, que puede ser pequeña o grande, la que quieran, pero al final todo va a... Perdona, Alberto, perdona, es que no escuchamos correctamente a Luisa Asociación para que si quieren recibir algún servicio, conocer qué hacemos o qué dejamos de hacer, que bueno, pues estar de alguna manera más cerca Pero evidentemente el fin de este evento es la recaudación de fondos que van a ir destinados a nuestros proyectos de investigación oncológica Que en Valladolid se concretan, bueno, pues en las becas predoctorales Que bueno, compartiremos dentro de un rato, aquí estarán nuestros predoctorales para compartir ellos sus experiencias, sus avances en investigación Y bueno, pues seguir apostando porque la investigación es lo único que va a poder acabar con esta enfermedad Y conseguir el objetivo que tenemos marcado para el 2030, que es alcanzar el 70% de supervivencia Comentar que gracias a estas aportaciones, el evento La Marcha contra el Cáncer, en la cual participa una gran mayoría de la ciudadanía de esta ciudad y provincia Y en nuestros socios y colaboradores y empresas, bueno, pues este año nuestra aportación desde Valladolid A los proyectos de investigación financiados por la Fundación Científica de nuestra entidad Va a alcanzar los 600.000 euros, así que tenemos que estar todos más que orgullosos Porque al final estamos poniendo un gran grano de arena a este, bueno, pues a la investigación Sé que son las primeras horas de esta campaña y que estaréis todos los días, todo el día disponible para el que quiera aportar Pero por el momento, ¿qué sensación estáis teniendo de esta aportación solidaria? Bueno, pues además, lo bueno de hoy es que nos acompaña el día, que normalmente, como sea un día malo, pues no se ve mucha gente por la calle Pero bueno, a partir de ahora, a las 11 de la mañana es cuando la gente empieza a salir de la oficina a tomar el café Va a hacer la compra y seguro que va a ser un gran día y que conseguiremos alcanzar la recaudación del año pasado Que estuvo cercana a los 50.000 euros y que nos va a permitir, como os decía antes, bueno, pues seguir apostando por la investigación e invirtiendo en ello Y vemos, como decías Luisa, que existe ya una concienciación clara de la sociedad para que se continúe con esa investigación, con ese estudio Pero para ser más conscientes, ¿qué proyectos tiene en marcha la asociación que se financian con ayudas como esta? Bueno, pues en el caso de nuestros predoctorales ahora mismo activos tenemos varios proyectos Unos están centrados en cáncer de mama, otros, sobre todo, en cáncer de mama metastásico, que es un tipo de tumor que la supervivencia no es muy alta Y se ha investigado pocos otros Por lo tanto, tenemos muchísimo interés en que ese estudio suponga un gran avance en este tema Por otra parte, tenemos a Elisa Moya en la Facultad de Ciencias, que este año ya lee su tesis Y en su caso es, bueno, sobre todo es inteligencia artificial, es un proyecto basado en inteligencia artificial Es cómo hacer resonancias magnéticas más precisas y de menos intensidad para la persona que está recibiendo, haciéndose esa resonancia Incidíamos en la importancia de apoyar hoy, pero sobre todo también durante todo el año Uno de cada dos hombres, recordamos, y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida Estos datos son demoledores y todos tenemos, por desgracia, alguien cercano que padece o ha sufrido esta enfermedad Y esa generosidad de la gente quizás sí que se despierta porque todos somos capaces de empatizar con este problema Pues sí, lamentablemente es una enfermedad que nos va a afectar a todos de alguna u otra manera También es verdad que el cáncer está relacionado mucho con el envejecimiento Y por lo tanto cada vez vivimos más años y cada vez hay más posibilidades de que aparezca esta enfermedad Pero también porque están funcionando los programas de cribado y diagnóstico precoz Que hacen que unos cánceres que a lo mejor tardaban más tiempo en ser diagnosticados Ahora se diagnostican antes y por lo tanto, bueno, pues las consecuencias de la enfermedad no son tan graves Los tratamientos son muy eficaces, a lo mejor no tienen tantos efectos secundarios Y por lo tanto hay que seguir también apostando a que todo el mundo participe, hombres y mujeres En los programas de cribado que tenemos instaurados en esta comunidad autónoma Que son el de cáncer de mama, de cervix, de colon, súper importante el de colon Que recibimos todos a partir de los 50 una carta invitándonos a participar Con una prueba sencillísima, indolora y que nos puede salvar la vida Y dentro de poco, y para eso estamos trabajando también para el cribado de cáncer de pulmón Que lamentablemente es un tipo de cáncer que cuando da la cara está en una fase avanzada de la enfermedad Pero si conseguimos diagnosticarlo en etapas tempranas, bueno, pues el diagnóstico sería mucho mejor Unos datos de supervivencia de la enfermedad que por suerte van aumentando cada año A través de ese apoyo, de esa investigación, el objetivo es seguir ascendiendo en ese 70% de supervivencia Pues sí, en estos momentos la media está en torno a un 56% Es verdad que hay tumores con un altísimo porcentaje de curación Como pueden ser los cánceres de mama, algunas enfermedades, leucemias, linfomas sobre todo Con los nuevos avances que ha habido Pero hay otros tumores que lamentablemente se ha investigado poco O tienen una baja supervivencia Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir apostando Porque todos los tumores relacionados con cáncer tengan las mismas posibilidades Y para ello hay que seguir apostando, como os decía, por la investigación Pues Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid Muchas gracias de verdad por atendernos Y esperemos que vaya genial esta acuestación Y que consigamos recaudar mucho dinero para la investigación Un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias a vosotros Pues ya lo has escuchado, Lidia Estas eran las palabras de Luisa Fomentando esta participación, esta solidaridad Que como decimos, son las primeras horas Queda todavía todo el día para que la gente pueda aportar Y dar sus donativos No sé si ahí tenemos la oportunidad de hablar con alguien que se acerque a esta mesa Algún vallesoletano que esté ahora mismo paseando por la Plaza Mayor Sí, aquí de momento, como decimos, está en las primeras horas Y hay poca gente Pero sí que hay ya personas que no Qué importancia Muy buenos días, lo primero Buenos días Qué importancia la de donar para situaciones como esta Para asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer En todos los días del año Pero estos días fomentan esa visibilización No lo oímos correctamente, Alberto, perdona ¿Cuál? Dime, Lidia Sí, que no oímos a la persona con la que estás correctamente A ti te oímos bien, pero no podemos oírla bien Que fomentaban esa participación también, esa solidaridad, me decías Sí, claro, por supuesto, es importante Más alto, por favor Que sí, es muy importante y participar y la solidaridad con la gente enferma Y transmitir un poco eso, que al final Todos somos conscientes de un problema que nos afecta de una manera u otra Pero el ser conscientes también de que es un problema De que si no se fomenta una investigación, no se soluciona Claro, sí, la investigación, pues hace falta Porque además es una cosa que sí que afecta a muchas otras personas al final Y si se puede encontrar la forma de luchar contra ello Pues muchísimas gracias chicas Los dejamos seguir en la Plaza Mayor De donativo a la sociedad contra el cáncer Y como decíamos Lidia, durante todo el día aquí pasará mucha más gente Y esperemos eso, que con esos donativos se fomente, se incentive esa investigación Pues claro que sí, es importante que si vemos alguna de estas mesas a lo largo del día de hoy Bueno, pues que colaboremos, que aportemos en esas huchas verdes Para la investigación, para apoyar a todas estas medidas Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Lucía Álvarez Ella es investigadora de la Universidad de Valladolid Y estaba utilizando un sistema de inteligencia artificial Para ayudar con los tratamientos a todas esas mujeres con cáncer de mamá Así que es importante que tanto Trabajos como Lucía Como el de muchos otros investigadores y investigadoras Que están trabajando cada día en las universidades Bueno, pues que cuenten con esa financiación necesaria Y en un día como hoy, en este 9 de mayo, en el día de la acuestación Está en nuestras manos también poder aportar nuestro granito de arena Así que Alberto, espero que eches unas moneditas en nombre de la redacción de Vive Valladolid Silencio Les lo voy a decir ahora mismo por WhatsApp Creo que me ha perdido en ese momento Se lo diremos, aportaremos desde Vive Valladolid a estas huchas verdes Y esperemos que todos también vosotros lo hagáis Porque es muy importante la investigación en unas enfermedades como puede ser cualquier tipo de cáncer Muchas gracias a nuestro compañero Alberto, si nos escucha A Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid Por atendernos Y seguimos aquí en Vive Valladolid Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu SNR ¡Tachán! ¿Qué tal mi look de novia? ¡Me encanta, tía! Pero, ¿vas a llevar mascarilla? ¿En tu boda? Sí, para que no se me vea la boca Es que la tengo Tía, ¿y no será mejor que te valore un dentista? Vamos, digo yo Ya le dije yo que habita el den de cabeza Que ahora te descuentan un 15% en estética dental Este fin de semana, grandes festejos taurinos en la Plaza de Toros de Valladolid Sábado, novillada con picadores 100% vallisoletana Toros de brazuelas para un histórico mano a mano entre Daniel Medina y Mario Navas Y el domingo, toros de Garci Grande para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Roca Rey Una feria de primera en Valladolid Entradas en la Plaza de Toros y en tauroemocion.com Jade no marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad Me parece que es un colectivo muy vulnerable Entonces ver a gente que les está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño Están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta ¿Necesitas mejorar tu sonrisa? Clínica Dental Sonrisalud lanza el bono dentista 400 euros de descuento para aplicar en implantes dentales, brótesis y sobredentaduras El bono dentista es una ayuda para que sonrías este verano sin complejos Solicita tu bono dentista solo en Clínica Dental Sonrisalud Estamos en el Paseo de Zorrilla 110 Más información en Sordisalud.es o en el 900 26 49 49 Solo durante el mes de mayo Número de registro sanitario 47 C2 51 0355 Con Viva la información con Viva Radio Valladolid Con Viva Radio Valladolid Con Viva Radio Valladolid Con Viva Radio Valladolid A eso vamos a cocinar con muchísimo esmero Un jueves más aquí en Vive Valladolid Y quien nos va a dar las mejores indicaciones para que no fallemos en nuestro plato Es como siempre Manasés Jiménez, cocinero Muy buenos días Manasés Hola, buenos días, ¿qué tal Lidia? Muy bien, aquí estamos Un jueves más con muchas ganas de cocinar, hoy te digo Con hambre entonces Bueno, sí, puede que sí, puede que sí Ya es hora también de ir pensando en el almuerzo Y a lo mejor es lo que me está pasando ¿Tú qué tal estás? Bien, bien, también pensando en la comida, la verdad ¿Tenemos una receta para salvar la comida de hoy? ¿O es más de cara a lo mejor al fin de semana alguna celebración? Bien, pues si es una familia relativamente grande Cuatro, cinco o seis personas Pues podría ser un plato para hoy Si es una casa donde viven dos o tres personas A lo mejor hay que llevárselo al fin de semana Porque es un asado de carne, un asado de cerdo Un asado de cerdo a la naranja En concreto, es un segundo plato Pues que hay que hacer una pieza grande No se va a racionar No se va a cocinar por raciones Sino por la pieza Entonces, a lo mejor Sí, para una o dos personas No es una gran idea, la verdad O sea, no No sé que se quiera conservar, congelar Pero tampoco me parece Bueno, en ciertos momentos puede pasar Que se requiera Sí, bueno, pero a lo mejor Estamos comiendo cerdo hasta el domingo Claro, claro, claro Entonces yo creo que lo reservamos O porque haya gente en casa Y haya que dar de comer a bastante gente Entonces, ¿por qué no? O para un fin de semana Que invitemos a alguien O cuando nos juntamos con la familia Bueno, pues es una buena receta Para celebraciones, para eventos familiares Nos has comentado que es asado de cerdo a la naranja Ajá Muy bien Muy sencillo Más sencillo o imposible Vale, pues vamos a por ello A por los ingredientes, entonces, ¿no? Venga Vamos a usar mantequilla en este asado 40 gramos de mantequilla tenemos por ahí, ¿no? Un diente de ajo La ralladura de una naranja El jugo de dos o tres naranjas Si son grandes dos Si son medianas tres Pimienta Una pimienta cayena De estas que pican Estas que están deshidratadas Orégano Un poco de orégano Sal, pimienta Y bueno, el ingrediente principal Que va a ser una pieza En una pieza de lomo De un kilo, un kilo y medio Como mucho Yo creo más o menos estaría bien Para cinco personas Cuatro o cinco personas Sí, un kilo De lomo Sin el hueso El lomo va como unido A la parte de la costilla De las vértebras Que nos lo den sin el hueso Al carnicero Pues que nos quite esa parte Lo suelen tener limpio En los mostradores Pero Aún así Que no llevárnoslo con el hueso Para no hacerlo en casa, vamos Vale Una pieza entera de lomo Es grandecita, ¿no? No, el lomo entero no Ah, vale Un kilogramo de lomo Ah, vale, vale, vale Perdón No sé cuánto puedo pescar un lomo de cerdo Pero más de tres kilos pesa Tranquilamente Vale, vale Y va a dar yo de comer a la familia Y a todos los vecinos Y pasamos a la elaboración Que tiene dos partes muy sencillas Bueno, ponemos a precalentar el horno A 180 grados Es un horneado Vale Y antes de De meter la pieza Vamos a preparar el Bueno, el caldo Lo que va a hidratar un poco la carne Lo que va a crear la salsa de la carne Y aromatizar la carne Entonces derretimos Esos 40 gramos de mantequillas En una cazuela un poco amplia En la que vamos a introducir El diente de ajo bien picadito Esto muy rápido Esto va a ser Tres minutos Poco más El ajo, como decía La ralladura de la naranja El orégano La cayena Ese sofrito de dos minutitos Incorporamos el jugo El zumo de la naranja Y lo dejamos a fuego bajito Pues un ratito Diez minutos Que se incorpore un poco Que saque el sabor a la ralladura Con la mantequilla Con el limón Se conjugue un poco Y ya lo tenemos Ahora Tenemos la pieza de carne Que acabamos detrás de la carnicería Y la salpimentamos Por todas partes Y la pasamos a una Pues a una bandeja refractaria De las de horno Los hornos suelen ser Las que vienen en el horno Suelen ser bastante grandes Lo que queremos es que Quede sobre un poco La pieza de carne La vamos a vertir Esto que hemos preparado en la cazuela Este fondito Este caldo De naranja Entonces Si Sobre la bandeja de horno Ponemos una bandeja También metálica Un poco más elevada Y más pequeña Y es ahí donde metemos El lomo Mejor que En Que en la plancha Propia del horno La que encaja En los raíles Claro Que quede más Más recogido Para que el líquido Impregne más parte del lomo Porque vamos a tener Que bañar un poco La pieza Sea más fácil Con una cuchara Coger un poco De ese caldo Y rociar La pieza de carne No sé si me explico Pero creo que Que lo pongamos Que no usemos Las bandejas Del horno Sino que Utilicemos alguna Otra bandeja Que tengamos en casa De cristal De barro O otra Que sea como Más recogidita Redonda Ovalada Que se remozca La base Para que Suba la altura Del líquido Vale Perfecto El material Eso pues Metal O barro Algo que aguante Pues temperaturas Relativamente altas Y Una hora y media Lo suyo sería Pues cada 15 minutos Así 15-20 minutos Como mucho Abrir el horno Coger una cucharita O un cazo Si nos permite Meter el cazo En el horno Y manipular Y mover el caldo Rociar Un poquito La pieza de carne Y volver a cerrar Y a media hora Del fin de la cocción Del asado Pues si le damos La vuelta a la pieza De carne Mejor Se hará un poco Se quedará un poco Más sellada Y no quedará tan humedecida La base Que luego se nota Y bueno Esta sería la receta Pero como hemos puesto El horno Y lo mencionamos Muchas veces Aprovechar el calor Y lo que vamos a gastar Entonces si tenemos Alguna patata En casa O Alguna verdura Yo que sé Pimiento Incluso Algún cacho De puerro Pues aprovechamos Y asamos Algunas verduras Y ya tenemos La guarnición Lo podemos hacer En la bandeja Inferior Claro Eso es En la bandeja Del horno La que encaja La que es De las medidas Del horno Que va a tener sitio Porque como hemos Hunciamos un poco De aceite Quizá Unas ramitas De romero Y poco más Sal y pimienta Y tenemos Vérdulas asadas También A mí Eso Hay veces Que me Me causa Dudas Porque Me ha pasado Que si tengo Las dos bandejas En uso Como que No se hace bien Ninguna de las dos Quiero decir La de arriba Tapa que se haga La parte de arriba De la de abajo Y la de abajo Está tapando el calor Para que se haga La de arriba Correctamente Por debajo ¿Es posible? O eso solo me pasa a mí? Sí Creo que sé Lo que quieres decir Pero en este caso Has presupuesto Que hay una segunda bandeja O sea Que habría tres O sea Nosotros Lo que queremos Es solo Meter una bandeja Porque es verdad Que Y a mí me ha pasado Que en el horno De casa Pues dejamos Abajo Bandejas Y no las quitamos Y ponemos Una bandeja En el medio Y creemos Pero hemos puesto Una lámina Metálica En la parte de abajo Que es donde hay Unas resistencias Estamos bloqueando El calor Ahí he puesto Yo las verduras Me he equivocado No van ahí las verduras En otra bandeja Claro Es que yo pensaba Que te referías A que como hemos puesto Una bandeja más pequeña Sobre una bandeja más grande Digo Ah pues No se me había ocurrido a mí Por cierto No 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 Me refería Aprovechamos la bandeja Sobre lo que está La bandeja más pequeña Y echamos unas verduras Vale En el lateral De esa bandeja O sea Lo que nos sobra De la bandeja redonda Los huequitos Ahí metemos las verduras Si es que Tenemos sitio No tenemos sitio Pues sí Nos tocaría meter Otra bandeja O una Tipo parrilla O sea Tipo de varillas Pero también Esto gotea Mancha más el horno Y es más rollo Pero sí Si metemos otra bandeja Bloquea La emisión Del calor Y sí Sí que Trastorna un poco La cocción Es verdad Es verdad A lo mejor Hay que Pues eso requiere Diez minutos más A la cocción Vale Vale Bueno Si tenemos hueco Para poner las verduras Alrededor de la segunda bandeja Sobre la que se está haciendo El lomo Bueno pues Genial Si no Pues bueno Es por aprovechar un poco El calor del horno Está bien Además Lo hacemos como guarnición Ya para este Lomo a la naranja ¿No? Sí Sí Era pues Una guarnición Si no Pues podemos preparar una ensalada Rápidamente Si vamos a tener problemas Pero bueno No 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 La opción buena Es meter Aprovechar y meter Esas verduras en el horno Cuando estas discusiones son orales Cuando uno se pone con el horno Dice ah pues aquí lo meto Y todo es más sencillo A veces se complica Tratando de explicar algo Que es puramente mucho más práctico ¿No? Esa es mi opinión Bueno Y cuando ya ha terminado De cocinarse este asado de cerdo Tenemos el lomo ya hecho ¿Cómo lo vamos a servir? ¿Vamos a hacer filetes pequeños? ¿Vamos a hacer unas piezas Un poco más gorditas? Pues mira Yo creo que sería algo Así más presentable O sea presentable Y más llamativo Pues sería como un servicio A la inglesa ¿No? Por ejemplo Sacamos la pieza Cogemos una fuente Una fuente la más bonita Que tengamos por casa Siempre hay alguna fuente de cerámica De alguna herencia o algo ¿No? Yo creo que siempre Tenemos una bandeja De servidamos Para presentar Para poner en la mesa Con amplia Entonces yo creo que Podríamos poner Ahí esa pieza Y somos por ejemplo Cinco comensales Que a lo mejor se van a hacer Dos filetitos por persona Pero antes de presentarlo Cortamos Los filetes Que Pues si son cinco personas Cinco filetes Y les dejamos Medio superpuestos Y medio Cayéndose a lo largo De la bandeja O sea No sé si visualizas Que sería El lomo Del cerdo Con los filetes Ya cortados Pero apoyados En la última parte Que todavía queda por cortar Nos van a salir Supongamos Que el doble de filetes Que de personas que hay Cortamos solo uno Por persona Para sacar Esa bandeja Con el lomo Y esos filetes Superpuestos Unos en otros Y rociando Pues el juego Que nos haya quedado Rociamos un poco Y lo presentamos así En la mesa Y con unas pinzas Pues se va sirviendo Y si luego se quiere más Pues se trincha Y se cortan Unos filetes más Lo que quiero decir Con el servicio Inglesa Que se trabaje en la mesa Que el corte Se haga en cierto modo También en la mesa Donde se está comiendo Que lo vayamos a cortar Justo en el momento De servir Sí, sí Todavía hay muchos Restaurantes que mantienen Ese servicio Cada vez es menos típico Pues porque Se requiere El camarero Ya tiene que tener Cierta formación Pero a mí sí me gusta Estar comiendo Y que te vengan Con un Pues con una pieza De carne Y la trinche En a tu lado O te estén quitando La sala Una dorada Que se trabaje En el salón Que se vea Cómo se manipula Cierta parte Del periodo De la elaboración Del montaje Sí, es verdad Que hay muchos Por ejemplo Cuando pides un pescado Bueno, pues Te lo cortan En el momento Te quitan las espinas Te abren la piel Todo eso Y también Es parte del Del disfrute Podríamos decir Sí, sí Ahora que todo Es tan visual Pero en cierto sentido Es contradictorio Porque eso se ha llevado A la cocina Cada vez más Es en la cocina Donde se monta todo Y se elabora todo Hay concierto Pero bueno Son diferentes Formas Para gustos Para gustos Efectivamente Bueno, pues Servimos así Los filetes Echamos esa salsa De naranja De naranja que tenemos Las verduras Que hayamos asado Que hayan pasado También por el horno Aprovechamos De guarnición Para que Para que se disfruten Con este plato Como decíamos Ha sido Un kilo De lomo Sin hueso Aproximadamente Para unas Cuatro o cinco personas Si somos más Pues vamos Añadiendo carne Sí Entre doscientos Y trescientos Gramos Por persona Más o menos Ese es el cálculo Que tenemos Que seguir Yo diría que sí Vale Pues aquí está Esta receta De asado De cerdo A la naranja Para alguna De nuestras Celebraciones Algún momento En el que Tengamos que Hacer nosotros La comida En casa El espectáculo De servir También después Y sobre todo Acertar con nuestros Comensales Como buenos anfitriones Y cocineros Que somos Y que nos estamos Haciendo gracias A Manasés Cada jueves Pues muchas gracias A ti Manasés Que tengas una buena Semana Igualmente Un abrazo Un abrazo El bicarbonato Cocinero Cocinero Vive Radio Valladolid En el 99.2 Y de TQEVN ¿Quieres enoturismo De calidad Y a un solo paso De Valladolid? Ruta del vino Cigales Cultura Paisaje Vino Gastronomía Alojamientos Ven a conocernos No te arrepentirás Ruta del vino Cigales Visita nuestra web Y ya sabes Make Clarete Great Again Este 9 de mayo Juntos Llenemos las huchas De la Asociación Española Contra el Cáncer De investigación Y de apoyo A pacientes y familiares Colabora con tu donación En las huchas En calles Situadas por todo Valladolid En nuestra página Colabora.contraelcáncer.es O mediante BITUM Al código 06101 Gracias por tu apoyo Asociación Española Contra el Cáncer ¿Necesitas mejorar tu sonrisa? Clínica Dental Sonrisalud Lanza el Bono Dentista 400 euros de descuento Para aplicar en implantes dentales Prótesis Y sobredentaduras El Bono Dentista Es una ayuda Para que sonrías Este verano Sin complejos Solicita tu Bono Dentista Solo en Clínica Dental Sonrisalud Estamos en el Paseo de Zorrilla 110 Más información En sodrisalud.es O en el 900 26 49 49 Solo durante el mes de mayo Número de registro sanitario 47 C2 51 0355 Oye, tu hermano tocaba el bajo en una banda, ¿no? Pues sí, ya sabes Buscando promoción y público Que está la cosa muy difícil Pues Vive Estival es un escenario Es un concurso de música emergente De Castilla y León Con una fase provincial Y otra regional Dile que entre en viveestival.es Y que se apunte Porque el plazo termina el 18 de mayo Vive Estival El festival que celebra La música emergente De Castilla y León Vive Valladolid Vive Valladolid Corintia Reiga Una cosa es el vino Y otra cosa es el amor Pero si juntas las dos Nace el amor Por el vino Una tremenda pasión Que hace mejor el camino Pues sí que es verdad Que el vino nos puede hacer Mejor el camino ¿No es así, Gonzalo? ¿Opinas como yo? Madre mía Qué calor hace en este estudio Buenos días, Lidia Buenos días a todos los oyentes Desde Vive Radio Valladolid Que un jueves más Se interesan por el mundo del vino Tanto como nosotros Y lo primero de todo Lidia ¿Tienes plan para este sábado? Depende de lo que me ofrezcas Bueno, no pasa nada Yo te voy a proponer uno Para que lo hagas con quien tú quieras Vale ¿Dónde te apetece? ¿Puedo elegir donde yo quiera? El lugar que quiera Bueno, te voy a dar 35 opciones 35 opciones Y tú eliges la que quieras Venga, va Digo yo que en 35 opciones Alguna me cuadrará Seguramente con alguna me equivoqué Pero mira, por ejemplo Almanza Vinisalen Bulas Calatayud Campo de Borja Cariñena Cataluña Cigales Condado de Huelva Jerez Jumilla La Mancha Lanzarote León Málaga Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Monterrey Montilla Moriles Navarra Pla y Leván Rías Baixas Rivera Sacra Rueda Sierras de Málaga Laso Montano Tacoronte Acentejo Toro Chacolí de Álava Chacolí de Vizcaya Chacolí de Getaria Uclés Utiel Requena Valencia Vinos de Madrid Y Yecla 35 opciones Vinos de Madrid es un lugar Bueno, no son lugares como tal Son las 35 denominaciones de origen Que van a participar este sábado En algo que yo creo que va a volver a ser Muy bonito Bueno, creo que ya sé Ya sé por dónde vas Y según estabas comentando Pues me ha llamado la atención Pues digo A ver Cigales León Me pillan como más cerca Vale Pero también puede ser interesante decir Oye, pues invierto un poquito más de tiempo Y visito alguna fuera de la región Así que Me ha parecido bien el listado No es mala opción Para todos los gustos No es mala opción Eso sí Tienes que estar Este sábado 11 de mayo Porque es cuando se celebra El Día Mundial del Vino Con Deo Con denominación de origen Y en todos estos puntos Que hemos dicho A la una y media de la tarde Se va a celebrar Bueno, pues un brindis Un brindis Conjunto Muy bonito Un año más ¿Y por qué se celebra Un día como este? Bueno, pues el Día del Vino Con Deo Se organiza con un doble objetivo ¿No? Acercar a la gente Uno de los productos Más vinculados Y que más prestigio dan A las zonas rurales El vino con denominación de origen Y a la vez Reivindicar los valores El impacto positivo Que las denominaciones de origen De vino Tienen sobre estos territorios En los que se ubican Y sobre las comunidades Que en ellos habitan Este año En la que va a ser Su octava edición Todas las actividades Se van a llevar a cabo Bajo el leitmotiv Las denominaciones de origen Dan vida a nuestros pueblos Y es verdad Que lo hemos hablado Alguna vez más ¿No? Esa importancia De que haya una bodega En un pueblo Ya no solo por la riqueza Y el trabajo que pueden generar Porque también asientan población En un lugar donde cada vez Desgraciadamente Hay menos gente viviendo Claro, eso es El día de vino Deo Se quiere visibilizar Que las denominaciones de origen De vino Promueven comunidades Más cohesionadas Más unidas Porque ayudan a generar identidad Arraigo Sentido de pertenencia Contribuyen a la perseverancia Y puesta en valor Del patrimonio material Inmaterial De ese territorio Facilitan el desarrollo Socioeconómico Como decías Y cultural De estas zonas Proporcionan también Bueno pues hay tradiciones Costumbres Que gracias a estas deos Pues no se están perdiendo En pueblos de Valladolid O de Castilla y León Y hay algo más a destacar De este día de las deos Bueno pues una cosa más Que este año por primera vez Se van a entregar Un pequeño reconocimiento Destinado a homenajear A personas o iniciativas Que estén contribuyendo De forma significativa A acercar el mundo del vino A la gente Y particularmente A nuevos perfiles De consumidores Y se le va a conceder En esta edición A Lacrima Terrae Concretamente a sus fundadoras A Alba y Sofía Tienza Dos hermanas Que tiene una cuenta De Instagram Lidia Con 216.000 seguidores Y han premiado Bueno pues su labor Para hacer que el mundo del vino Sea algo sencillo Divertido Al alcance de cualquiera Y así que bueno Os invito A que lo busquéis en Instagram Lacrima Terrae Tienen contenido Muy muy chulo Que se parece también Un poco a lo que hacemos En esta sección Lo hacen ellos Con vídeos Y cuentan cosas Que están chulas Que son curiosas Pues que bueno eh Lo voy a buscar Y las voy a seguir En Instagram Y otra cosa Que podemos hacer El sábado Aparte de ir A alguno de esos puntos Que nos has dicho Yo creo que es brindar Cada uno en nuestra casa Con un vinito de Deo Ojo Ojo Como el aplauso De los sanitarios A las ocho y media Eso Que leamos todos los oyentes A una hora Y lo subimos A cada uno su Instagram Venga ¿Qué hora ponemos? ¿El sábado A qué hora hay que tomarse Un vino de Deo? No, no A la una y media Como han dicho Como ellos Como ellos Como ellos A la una y media Brindamos con el vino Que tengamos en casa Bueno Sobre lo que estamos hablando Y no Sobre las Deo Y sobre territorios Importantes de nuestro país Hay un dato Que salió publicado Hace unos días Que demuestra su importancia Y es que el 97% De las 961.000 hectáreas De superficie vitícola De España Se encuentra En territorios protegidos Por alguna denominación De calidad Ojo Que no está nada mal Es un porcentaje muy alto Y esas parcelas Gonzalo ¿Cómo son? Porque Yo lo que veo Suelen ser pequeñas No te equivocas Piensa que si hablamos De que hay 962.000 hectáreas Y que el número De explotaciones vitícolas Ha descendido Hasta las 536.000 Es porque la superficie Media de explotaciones De 1,70 hectáreas Vamos Que no llega a 2 hectáreas Y que el 70% De las explotaciones Tienen menos de Media hectárea Y para que tengas una idea De los tamaños Solo 4 De cada 100 viñas Tiene 10 hectáreas o más O sea que suelen ser Pequeñitas ¿Y se están plantando más viñas? Bueno Pues en 2013 Se concedieron actualizaciones Para unas 1.400 hectáreas De nuevas plantaciones 16.000 Para replantación Y casi 500 hectáreas Como conversión de derechos De replantación Las variedades más importantes Más míticas Te las puedes imaginar Bueno pues si Nos podemos hacer una idea Pero recuérdanoslas Mira de total de viñas Que tenemos en España Ahora mismo Y actualizados Los datos Hace muy poco Por el gobierno El 53% La superficie Corresponde a variedades tintas Y el 47% A blancas La variedad Tempranillo Continúa siendo La de mayor superficie Plantada en España Con casi 200.000 Con casi 200.000 hectáreas Le sigue muy de cerca La variedad aire Con 190.000 hectáreas Y bueno Por la superficie plantada De ambas variedades Destaca muy Muy por encima De las demás Son datos recogidos Esta semana Por el gobierno Y como siempre Cuando hablamos de datos Hay que meterlos en la sección Claro, te encantan Mi voz ha cambiado Mi serpide algo más Pero cuando vuelvo aquí Vuelvo a ser el mismo Porque si pone la canción Rompemos tiempo y dimensión Hoy siento lo mismo Es algo especial No se puede explicar Es algo especial Difícil de olvidar Hablábamos antes De pueblos En los que el trabajo En las viñas Y en las bodegas Es vital Para su supervivencia Y uno de ellos Quizá Lidia Uno de los más sonados En la provincia de Valladolid Es Quintanilla de Onésimo Y nos vamos a ir hasta allí Para conocer Una de sus bodegas Se llama Vega de Yuso He hablado hace un ratito Con su gerente Con Rubén Iglesias Y claro No sabía él Si es gerente O qué es Porque en realidad Dice que hace de todo Hombre todo No es así Rubén Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Hola Buenos días Haces de todo en la bodega Pues así es Así es Nosotros bodegas Pues una bodega Familiar Una bodega pequeñita Que elaboramos en torno A 120.000 botellas Una bodega boutique Que ahora el término boutique Se utiliza mucho A los hoteles Pues también bodegas Y pues cierto es Al final nos toca Pues hacer la acción De gerente También de bodeguero De tractorista Y de comercial Y de todo lo que vaya surgiendo Porque al final Nos toca hacer de todo Porque digamos Que somos pequeñitos Pero lo hacemos Muy contentos Y además Con mucho gusto Que es lo importante ¿Y estáis involucrados Toda la familia o qué? Sí, bueno Principalmente mi mujer Mi mujer y yo Somos los que estamos Un poco a la dirección De la empresa Y luego tengo También gente Que trabaja con nosotros Y bueno Pues ahí vamos Llevamos 21 años Con la bodega Empezamos en 2003 Con la primera añada Y bueno Pues contentos Porque bueno Pues poco a poco El proyecto Ha salido adelante Y bueno Pues hace mucho tesón Mucho esfuerzo Y mucha ilusión Pues yo creo Que estos proyectos Pueden salir adelante ¿Cómo son los vinos Que se elaboran En vuestra bodega? Pues mira Nosotros La bodega de Yuzo Les cuento El nombre de Vega de Yuzo Viene porque nosotros Anteriormente Se llamaba Quintanilla De Onésimo Se llamaba Quintanilla De Abajo Anteriormente Se llamaba Quintanilla De Yuzo Yuzo es Abajo En Castellano Antiguo Y entonces Nos parece interesante Poner el nombre de Vega Que estamos como una vega En un valle Pues Vega de Yuzo Vega de Abajo Y luego tenemos varios vinos Tenemos un vino El más joven Se llama Pozo de Nieve Hace referencia A un pozo de nieve Que tenemos del siglo XVI Que eran antiguas neveras Que se utilizaban Para emplear los alimentos Luego tenemos otro vino Que se llama Vega Antigua Que es un roble de diez meses Que así es un crianza Y luego tenemos la gama De tres matas Que es el tres matas Crianza Tres matas reserva Y tres matas vendidas Seleccionadas Digamos Es nuestra gama alta De nuestros vinos Entonces tenemos cinco vinos Para cinco momentos Todos tienen su calidad Para las circunstancias Tiene buena pinta Oye La bodega se puede visitar Rubén Sí, sí, sí Es visitable Cierto es que ahora mismo Estamos en una ampliación Se nos queda pequeño Un poquito En la zona de la población Estamos haciendo una ampliación Y lo tenemos ahora Un poquito revuelto Pero bueno Yo creo que en un mes O por ahí Retomamos otra vez Tema de no turismo Y bueno Encantados de que la gente Venga a vernos Y a disfrutar De la copa de vino Con nosotros A nosotros nos encanta Rubén Vamos a viajar A ese 2003 Que nos comentabas Que es el año De los inicios ¿Cómo surgió Esa idea De abrir una bodega? Pues muy buena pregunta Pues yo tenía 27, 28 años Pues un chico Pues con ilusiones Con ganas Con esa veces Esa espontaneidad Y esa un poco Irresponsabilidad Es decir Pues hay que lanzarse Que yo creo que Es la mejor edad Para lanzarse a hacer proyectos Entonces bueno Teníamos algún viñedo La familia Que lo trabajaban Para otra bodega Vendían la uva Luego teníamos Unas situaciones Que se pueden adecuar Para empezar con la bodega Y bueno Yo soy ingeniero agrícola Y lo hice Máster de tecnología Entonces yo vi La posibilidad De intentar Hacer un proyecto Basta que además Veía que Otra gente Venía a nuestro pueblo A montar bodega Y digo Joder Nosotros que somos De Quintanilla ¿Por qué no vamos A intentarlo? Y así arrancó Me tiré la manta A la cabeza Y bueno Estuvimos sacándolo A base de mucho sufrimiento Porque los comienzos Sí que es cierto Que al final Pues es durillo Te tienes que hacer Un hueco en el mercado Tienes que hacer Tu cartera de clientes De distribuidores De importadores Y eso es la labor Más complicada Y bueno Pues ya tengo Que ya son 21 años Y con familia Gracias a Dios Pues ya lo tenemos Bastante Trabajado En ese aspecto Lo más complicado Ha sido ponerlo En marcha Y lo más bonito Rubén Estos más de 20 años ¿Qué ha sido? Bueno Pues al final Pues un poco El reconocimiento Mira La semana pasada Hace 10 días Nos han dado Dos medias de oro En los concursos Bachos En el nuestro Roble El de la antigua Y entre los Tres matas que anda Pues al final Esos reconocimientos Son los que te gustan Y te motivan Pues a seguir trabajando ¿No? Porque bueno Tú lo haces con ilusión Pero bueno Muchas veces te gusta Que digan Pues mira Tú vino a ganar Otro premio Tú vino a ganar Otro premio Y eso sí es un poco Lo que nos da ánimo Para seguir luchando ¿No? Y bueno También otra motivación Es que por ejemplo Mi hija Tengo una hija de 20 años Pues está estudiando Analogía Porque bueno La idea es Continuar con el proyecto Y bueno Pues en ese aspecto Contento también O sea que Se puede decir Que hay relevo Generacional De bodega De yusor Eso es Hay relevo Generacional Y al final Es lo que También te gusta Que al final Este trabajo Al final Es un trabajo maravilloso Porque yo Yo siempre digo Trabajar en lo que a uno le gusta Es una suerte Y yo particularmente Que disfruto mucho En el campo Disfruto con las viñas Disfruto Pues eso Tener esa uva Para hacer tu vino Luego hacer tu vino Viajar Conocer gente fabulosa Sistos encantadores Pues yo me he dado todo el vino Y yo por eso digo Pues es una suerte Y si mi hija quiere trabajar en esto Pues yo encantado Porque para mí Es el trabajo más bonito del mundo Pues eso está muy bien Compartirlo con ella Y que lo tenga Que lo tenga en mente Rubén Una de las ideas Que nosotros En el día a día Aquí Mientras repasamos El mundo del vino Y Gonzalo y yo Hacemos bastante Incapié En acercar A los jóvenes En acercarnos Al mundo del vino ¿Cómo podemos hacer Para que sea así Y que todos se enganchen? Bueno pues yo creo Que es importante Efectivamente Irles conduciendo Irles transmitiendo Un poco La filosofía del vino Cuando tú abres Una botella de vino Lo que es importante Es transmitirles Lo que hay Dentro de esa botella de vino El trabajo que hay El trabajo que hay En los pagos Las parcelas Las variedades Al final es cultura El vino es cultura Y al final Esa cultura Hay que transmitir A la gente joven Porque yo creo Que ellos están Con ganas de saber Y luego pues Debemos empezar Con vinos sencillos Vamos a empezar Con vinos más afrutados Más sencillos Y poco a poco Les podremos ir Enganchando poco a poco Al vino Yo creo que El transmitirles Toda la filosofía Y toda la historia Y toda la cultura Que hay detrás De una botella de vino Pues es muy importante No solamente decir Toma Bébete un vino joven Y punto ¿No? Saber dónde viene este vino Cómo se ha hecho Qué variedad Cómo se ha trabajado Y todo eso al final Les gusta A la gente joven Bueno pues es Rubén Iglesias Es el gerente El alma De la bodega Vega de Yuso En Quintanilla Donésimo Y con mucho trabajo Lidia Con mucho sacrificio El apoyo familiar Han conseguido Resultados muy bonitos Tienen futuro Con su hija Encima están ampliando O sea que Todos son Buenas noticias Gracias por la llamada Rubén Y que vaya todo fenomenal ¿Vale? Pues nada Muchísimas gracias De verdad que estéis invitados O a cualquiera De vuestros oyentes Pues estamos en Quintanilla Onésimo A media horita A la ley Y bueno pues Con todo gusto Enseñaremos nuestra bodega Y daremos de todas Nuestros vinos Pues lo apuntamos Muchas gracias Rubén Muchísimas gracias Bueno me encanta esta parte De la sección Gonzalo Porque me gusta mucho Conocer historias Que hay detrás De las bodegas De nuestra provincia Así que repetimos Este tipo de llamadas Vale Trato hecho Por cierto ¿Crees que me va a dar tiempo A contarte alguna cosita más? Bueno pues ahora te digo Voy a hacer cálculos Mejor Odio la vida moderna Con esta luz fluorescente Larguémonos hacia el sur Para que el sol nos caliente Odio la vida moderna Pero me he puesto contento Cuando he mirado espaldas Tus piernas en movimiento Si la vida moderna Me toca contigo Por mí que sea eterna O que dure un ratito Porque a mí me da igual Lo que diga la gente Le llamáis por el amor A los cuernos de siempre Porque a mí me da igual Lo que diga la gente Te llamáis por el amor A los cuernos de siempre En tu mensaje de días Flaco me siento muy sola Sí, Lidia, sí 800 millones de botellas menos ¿Menos de qué? Eh, ya empieza aquí Nuestro amigo de los acertijos Bueno pues que Desde el año 2020 Las noticias sobre el consumo del vino No han sido buenas Primero la pandemia Luego la maldita guerra Entre Rusia y Ucrania Después en el último año Hemos tenido que vivir Un aumento elevado En el precio De la gran mayoría De los productos Y eso ha derivado En el gasto de las familias Y te puedes imaginar Qué significa eso Para el mundo del vino Pues 800 millones De botellas menos Compradas Bien Bien Eres muy lista Eres muy lista Este dato lo aporta El informe anual De la Organización Internacional De la Viña y el Vino Dice que el consumo de vino Ha caído Un 2,6% Hasta los 221 millones De hectolitros El año pasado Marcando el nivel más bajo Desde el 96 Ojo Yo a 195 Así que estamos rondando Por ahí Esto se traduce En aproximadamente Eso 800 millones de botellas menos Descorchadas En todo el planeta Bueno Es un dato más Visto de otra manera Bueno Pero la verdad Es que son cifras de récord Ahora que hablas de récord Sabes muy rápido ¿Qué país ha batido un récord Con su vino? No lo vas a acertar Pues no sé Italia No Francia Tampoco China No España Sería muy Two points Sería muy evidente ¿Estás en modo eurovisivo? No España sería muy evidente Más países Nigeria ¿Por qué Nigeria? Pues no lo sé Se has dicho que no fuese evidente Alemania Vale Alemania Alemania está mostrando Una trayectoria interesante En la industria vinícola Destacándose No solo como un significativo Productor de vinos Que quizá Mucha gente no lo sabía Sino que también Es un buen distribuidor Clave En el panorama internacional Las cifras más recientes De nuestros amigos Del Observatorio Español Del Mercado del Vino Siempre son amigos Extraídas De las aduanas alemanas Revelan Detalles sobre el comportamiento De este país En el mercado global Del vino En el año 2023 ¿Y ese comportamiento Es de récord? Bueno pues que logró facturar Más de mil millones de euros Con sus exportaciones De vino en 2023 Lo que supone un incremento De casi el 1% Con respecto al año pasado Así que sí Se marcó la cifra Más alta registrada Hasta la fecha Bueno pues antes Antes de despedirnos Gonzalo Queda a la una y media De la tarde Del sábado Todos los oyentes De Vive Valladolid Que nos etiqueten Brindando con un vino De denominación de origen Nosotros lo vamos a hacer Venga vale El sábado A la una y media Todos brindamos Por el día Del vino con Deo Eso es Eso es Así que nada Con eso hay un bizcocho Gonzalo No Eso no tiene rima No tiene rima Por ejemplo tiene que ser Y con esto Y un niño de bronce Hasta la semana pasada Hasta la semana siguiente A las 11 Hasta la semana pasada Lo tiene preparado Y me ha salido mal Venga hasta mañana Bueno hasta la semana Adiós Hasta el próximo jueves Adiós 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 Bueno pues ahí queda Tenemos una cita El sábado A la una y media De la tarde Todos los oyentes De Vive Valladolid A brindar Por los vinos Con denominación De origen Nos podéis etiquetar En viveradio.es Y estaremos encantados De ver Todas vuestras fotos Brindando a la hora Del vermouth Con ese vino Con Deo Nosotros nos despedimos Ya hasta mañana A las 8 Con Diego Rivera Y el campo amanece Como cada día A las 7 y 10 De la mañana Hasta mañana Cuídense Y a vivir Un saludo 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 Un saludo